Lesbia Bendumua es una expresionista por principio, a la Premio Nacional de Artes Plásticas le gusta capturar la imagen cotidiana y transformarla en sentimientos. Con su padre avanista aprendió a tallar la madera y con su madre modista a crear en el cuerpo de las personas. La niña que soñó convertirse en arquitecta se formó como maestra normalista en placetas. La grabadora ha dedicado gran parte de su vida a ser funcionaria de la cultura cubana, trabajó en Casa de las Américas y preside actualmente la Asociación de Artistas Plásticos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yo creo que hay un espíritu en mí que yo no siento que ser funcionaria es algo peyorativo, que para muchas personas es peyorativo. Yo creo que donde quiera que tú aportes, donde quiera que tú ayudes, donde quiera que tú te sientas útil, tú funcionas y eres funcionaria, ese término. Lo único que no soy es burócrata. La Premio Nacional de Curaduría no solo combina en su obra colores y formas, sino también materiales, texturas e historias. Sus alianzas con otros artistas contribuyeron a formar su concepto de la libertad del arte. No amarrarte a ninguna tendencia. Pensar en que todas te pueden ser válidas. No pensar que la moda es algo que te pueda primar. Estamos en un momento en que la moda incluye mucho. Tener tú la certeza de lo que estás haciendo es auténtico para ti, aunque no tenga que ser auténtico para los demás. Patria y cultura van juntas en la vida de este artista, heredera de un abuelo mambí que peleó en las tropas de Antonio Maceo. La memoria de lesbia es un universo con 90 años de existencia. Lisandra Ronquillo para el Sistema Informativo de la Televisión.